Las playas más hermosas Para los tuyos soles de mi sol Las playas más hermosas de este mundo Chichiribiche, Tocacas, Norrocoy El regalo más lindo de mis ojos Para los tuyos soles de mi sol Vente conmigo por el amanecer A ver los callos vestirse de mujer Y las palmeras boteando el beso aquel En los manglares Y de regreso por el atardecer Darle las gracias al más divino ser De haber jugado el más bello papel De los mortales Las playas más hermosas Las playas más hermosas de este mundo Chichiribiche, Tocacas, Norrocoy El regalo más lindo de mis ojos Para los tuyos soles de mi sol Vente conmigo por el amanecer A ver los callos vestirse de mujer Y las palmeras boteando el beso aquel En los manglares En los manglares Y de regreso por el atardecer Darle las gracias al más divino ser De haber jugado el más bello papel De los mortales Las playas más hermosas de este mundo Chichiribiche, Tocacas, Norrocoy El regalo más lindo de mis ojos Para los tuyos soles de mi sol Vente conmigo por el amanecer A ver los callos vestirse de mujer Y las palmeras boteando el beso aquel En los manglares Y de regreso por el atardecer Darle las gracias al más divino ser De haber jugado el más bello papel De los mortales ¡Gracias!